Bueno, bueno, ya, grabando. Dos, dos, dos. Sí, estaba viendo, estaba viendo que saliste en un podcast con los Negro Pasión. Sí, saludos a mis compas. Tiene uno de estos, ¿va? Sí, tiene uno de esos, una Roadcaster. Ah, es que es, es la, a, a todo terreno esa. Sí, como que ese pedo ya popularizó lo, lo de los podcasts muy cabrón. Sí, es lo que me he fijado. Yo dije, ah, huevo, soy el primero en tener una de estas. Y no, ni madre, un chido de raza ya la trae. Y bueno, amigos, pues, aquí estoy en un capítulo más. Estoy con mi buen amigo Roberto Martínez, que me lo han estado pidiendo mucho. Amigo, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar ahora en tu espacio. Digo, todavía no ha salido nuestro episodio, que va a salir, les prometo que no hubo errores. Y se grabó todo, güey, y está bien chingón, pero pues encantado de ahora ya estar acá, güey. No, güey, la gente no me deja de reventar las pelotas con eso de que, ¿y cuándo sale el, el creativo con, con Roberto? ¿Y cuándo sale? Yo, no, pero, ¿por qué me dijiste ahorita de que no hubo errores? ¿Ya te ha pasado que grabas un capítulo con un invitado y que de repente...? Sí, me pasó una vez hace mucho, güey, y desde ese entonces grabo ahora un chingo de respaldos y redundancias. Tengo tomas de cámaras que nunca uso, entonces ya, según yo, ya no me puede pasar. Incluso si se va la luz, tengo respaldo de corriente con la computadora. O sea, tiene que haber una pinche bomba para que, en mi estudio, para que algo malo pase. Pero sí, si no pasa eso. ¿Y quién es el invitado? ¿Se puede saber? No me gustaría compartirlo porque le van a mandar mensajes, este, pero, pues, al chile, sí te puedo decir que traté la situación muy mal porque soy una nalga socialmente hablando, entonces como que nunca le contesté a esa parte. O sea, como me sordíe. Pero también siento que se le olvidó que grabó un capítulo conmigo, pero no sé, güey. O sea, que terminando la grabación... Sí. Te diste cuenta. Fue que puta madre. Haz de cuenta que... Es que antes grababa con dos webcams, entonces cuando corté el video, salió, como que se trabó el programa, entonces fue que puta madre, intenté volver a abrir y ya no estaba... O sea, ni el audio ni el video. Ni el... El audio sí estaba, pero el video falló, no me acuerdo si es su lado o mi lado, creo que es su lado. Entonces nada más era una toma mía y, pues, el audio no estaba chido. No manches, güey. Y entonces, bueno, no le dijiste nada por pena. No, no, no. Sí, por pena. Y le dijiste, ah, no, no, es que sí se pone en la computadora. No, siento que ya no sé... O sea, bueno, ya estoy diciendo que es ahí, pero no se dio cuenta. Este, no sé, al chile me da mucha pena, si algún día me la topo le voy a decir de frente porque se lo debo y me encantaría grabar otra vez en creativo con esa persona. ¿Hace cuánto fue eso? No, fue hace mucho, fue hace como cinco años, güey. O sea, fue que... Me acuerdo, fue como el capítulo seis o siete. ¿Tus inicios? Mis inicios en el podcast, sí. También digo por eso, se entiende que era un novato, la cagué y... Y sí. Oye, güey, me estabas contando ayer lo de tu página de Facebook. A ver, cuéntanos qué pasó. Sí, me invitaste, me invitaste aquí al podcast y te dije, oye, casualidad no tienes un contacto en Facebook porque ahorita me está llevando la chingada en Facebook. Este, yo, yo, digo, gran parte del, del, del auge de mi podcast se debió a que muchos clips se hicieron virales en Facebook y últimamente, este, me han estado mandando strikes de videos viejos y en un principio me tomaba la monetización, que pues yo de eso vivo y gente que trabaja conmigo y yo de eso, llevo un mes sin monetizar y me empezaron a llegar un strike, o sea, me llegó un strike la semana pasada que ya puso en riesgo ahora sí la publicación de mi página. Entonces ahorita mi plataforma está en peligro y pues ando como loco intentando buscar algún contacto para ver, o sea, para que alguien me pueda apoyar en ese tema porque es, es un pedo bien frustrante en el que si tienes un strike y lo quieres apelar, no existe una persona con la cual puedas platicar. O sea, tú marcas a Facebook, te contesta una morra en India que no sabe ni hablar español, güey, le dices, no, pues mi video no habla de esto y pues la persona no entiende y aparte no tiene la, la autoridad para quitar el strike, entonces nada más te manda el link de términos de, de Facebook que ya lo he leído como cinco veces, ya me lo sé y pues no, no he podido salir de ahí. Me preguntaste que si tenía un contacto y yo te dije que pues que no, güey, de hecho yo, yo tengo el mismo problema que tú, de hace, hace dos o tres años a mí me quitaron la monetización de mi, de mi página de Facebook y, y no. Y es una lanota, güey, o sea, lo que generan los clips en Facebook es, genera más Facebook que YouTube, güey. Pero, pues además es raro, bueno, a mí me la quitaron por el tipo de bromas que hacía, pero pues yo no veo que tú hagas algo ahí que, algo peligroso, son puros clips de podcast. Me lo, me lo quitan por los temas de conversación, pero me lo quitan, digo, el, el, el tema quizá más polémico que hemos hablado es, a lo mejor hablamos de, de drogas, pero jamás fomentamos el consumo de drogas, o estamos hablando de experiencias que nos han pasado. Entonces, me lo, me lo, me lo, esos me los han tumbado por, por, este, promover sustancias ilegales cuando realmente nos estamos promoviendo. Es como si yo invito a un güey que robó un banco y le pregunto, oye, ¿cómo fue tu experiencia robando un banco? No es como que yo estoy persuadiendo a que la gente robe banco y nada más quiere escuchar tu historia. Entonces, estamos hablando desde la parte anecdótica del consumo y no, no lo estamos persuadiendo. Entonces, pues quiero explicar eso. También siento que, que muchos, no hay muchos creadores en Facebook por ese miedo. O sea, tú me estás diciendo eso y yo me sé, por ejemplo, a Jacobo le pasó lo mismo. Hay mucha gente que como que le saca un poco a Facebook porque si le pasa eso ya no hay ni, o sea, ya no hay un contacto. Entonces, ahorita ando en esta búsqueda de tener ese contacto. No sé quién se la encargaba de Facebook Latinoamérica, güey, o algo así, pero estaría chido que a lo mejor sirva yo como ejemplo y que se genere una línea de comunicación con los creadores para que más raza se vaya a Facebook. Porque, pues, de eso vivo, güey, o sea, lo defiendo tan cabrón porque he estado mandando correos y le digo a las personas, oye, güey, pues lo tengo que defender tan cabrón porque es mi fuente de ingresos. O sea, la neta de eso vivo, de eso como yo y de eso como la gente que trabaja conmigo. Entonces, ando ahorita metido en ese pedo que la neta sí me trae un poco estresado. Si alguien conoce a alguien de Facebook, hay una línea muy famosa en la película, la de Eleven, no, la de Seven, perdón, que se lee Brad Pitt, que es tanta la desesperación del personaje en una escena que dice, alguien llame a alguien, o sea, no sé ni siquiera a quién llamar, güey, nada más alguien por favor llame. Ok, pero tú monetizas con YouTube, con Facebook, ¿y Spotify? Spotify no monetizo, ando viendo si, es que honestamente mi principal fuente de ingresos es mi tienda en línea. O sea, en un principio Facebook y YouTube me generaban ingresos que eran buenos pero no eran tan considerables y yo vivía de los libros que vendía, de la ropa que vendía, de la gorra que aquí traigo, que vendo todo el merch y todos los libros que saco, era mi principal fuente de ingresos. El año pasado crece mucho el podcast, que pues por YouTube, o sea, YouTube me empieza a llegar ya más ingresos, Facebook también, entonces ya tengo estas tres líneas. Y gracias a eso empecé a contratar gente que me ayuda, entonces ahora tengo un equipo más grande y pues dependo también de esos ingresos. Oye, pero ¿qué porcentaje de tus honorarios totales, de todo, todo junto, YouTube, la tienda en línea, los libros, ¿cuál es el porcentaje que te quitó Facebook? O sea, ya, te quité la amortización y de tu sueldo ¿cuánto es el 30%? Como un 30%, güey. Sí, me imagino. Sí, o sea, sí, pues güey, estás hablando, la semana pasada la página generó 33 millones de views en una semana y cero pesos, güey. O sea, da coraje, güey, ni siquiera quiero hacer el cálculo de cuánto se fue, güey. Y digo, da coraje obviamente en la parte económica, pero pues también estoy culiado porque ya generó un equipo de trabajo que hace que este podcast esté funcionando y dependo de ese ingreso. Y entiendo que hay temas sencillos, tampoco quiero que me moneticen todos los videos, ¿verdad? Si hablo con Santa Fe Clan de que se fumó un gallito, entiendo que a lo mejor eso no puede ser monetizado y no hay pedo. El problema es que me desmoneticen toda la página, o sea, fueron tres strikes, yo subo 1.500 videos al año, tres entre 1.500 es que es, güey, un punto 2% de mis videos, por un punto 2 me vas a desmonetizar el 99.8, se me hace injusto. Entonces, por eso es mi malestar. Pero pues digo, también entiendo que Facebook no me debe nada y yo, es más, yo le debo a Facebook porque ellos me dan la plataforma y gracias a ellos he crecido tanto, pero pues la idea es generar una línea de comunicación para que más gente se anime a crear contenido, güey. Yo estoy con toda la disposición de cumplir las normas que ellos me exigen y si no me permiten subir estos videos, lo voy a hacer. El chiste es que no hay alguien con el que pueda comunicar y acordar eso. Oye, ¿y cuántos trabajadores tienes ahorita que me dices tú que tienes que pagar nómina? Pues ahorita son tres, este, entre la tienda y Facebook son tres, pero ya estamos empezando a querer crecer el equipo a cuatro. Ahorita tengo muchos podcasts grabando, o sea, muchos podcasts en el stock, incluyendo el tuyo, y la idea es empezar a subir el volumen de episodios a dos por semana. Entonces, para eso necesito ya más gente, necesito más. Entonces, eso se cuenta que ya está a punto de pasar. De hecho, mi plan era que después del creativo 100 empezara con dos por semana, pero esto de Facebook, pues me dan la madre, güey. Te va, te vea, aparte te baja la moral. Sí, no, es un putazo porque, y, 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 o sea, sí, sí te dan ganas de decir de que a la chingada todo, pero no puedes parar. O sea, ya, ya que entras en una rachita, no puedes parar porque si no te acabas perjudicando todavía más. Fíjate que estaba viendo uno de los últimos clips que se subieron a tu canal, que estabas grabando tu experiencia con, con DHA. Y estabas con Jacobo, con Jacobo, estabas diciendo tu, tu, lo, pues, ¿cómo fue? ¿Alguna experiencia que me puedas contar, güey, con, bueno, ahorita que te, te está funcionando más estar invitando a los raperos? Sí. ¿Alguna experiencia que me puedes decir con algún rapero? Pues, digo, la de Darius estuvo chingona porque, digo, el bato es un tipazo, el podcast fue un caga de risa y, y, pues, el podcast empieza con el presidente que lo para la federal porque se estaba fumando moto en la calle. Y le pide una foto. Ajá, y le pide una foto. Entonces, pues, desde ahí como que dices, ok, esto va a ser un gran podcast. El bato llega, no sé, o sea, llega a las 12 del mediodía, es como si llegara ahorita con, y empezara a mamar, de que, ok, güey, yo, yo, o sea, yo siento que estoy a más mañana que tarde, pero, pues, empezamos a mamar en el podcast. Y, pues, más experiencias, no sé, güey, la neta, este, no he tenido así algo que... Por ejemplo, alguien que, que te haya impresionado, y que, ay, cabrón, yo no pensé que estuviera una mente tan, tan brillante, por así decirlo. Bueno, pues, en general, me han impresionado varios raperos por diferentes cosas, o sea, por ejemplo, el capítulo Santa Fe Clan me impresionó el momentum que trae, este, el vato. O yo, Ángel ya lo conocía, conocía su música, pero a la madre el empuje que tiene en este momento, entonces, para mí fue un shock muy cabrón decirle que no mames. Y luego, el vato me invita a grabar a Guadalajara un podcast, este, para presentar su disco de cumbias que se llama Santa Cumbia, y el empuje que trae ese güey me impresionó. Este, la neta, el Secant también, yo no lo conocía, se me hacía una persona bien reservada, el vato a todísima madre, también fue un podcast bien divertido, el Dabo también, súper alivianado, güey, no sé, como que, la neta, lo chico, o sea, fue un accidente el que haya empezado a hacer como que estos videos con raperos, simplemente fue que, el primero fue Dabo, le fue muy bien al capítulo, este, se armó el de Santa Fe Clan, se empezó a generar como que mucho ruido en la industria, y pues ahora siempre que yo intentaba acercarme me contestaban, y como que fue una buena vibra entre las dos partes, al punto en el que ahorita ya los considero amigos, este, Jerem X, por ejemplo, también grabé un capítulo con él, después me invitó allá a su casa de Rich Vagos, y grabamos un capítulo especial con otros dos raperos, que son Ampa y Charles, no sé, ha sido una, 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 siento que ha sido muy orgánica la sinergia entre creativo y el hip hop mexicano. Pues cuando empezó creativo, yo pensé que iba a ser una onda más de rock. Sí, pues empezó, es que empezó con rock, digo, yo de morro escuchaba Panda, División Minúscula, este, todas estas bandas. Ah, tú tuviste a Javier, Javier Blake, ¿no? Javier Blake, de hecho Javier Caile otra vez, ya lo he invitado a ver a esos, pero como que el vato no viene ya tanto a Monterrey, pero ya tenemos a palabrar la segunda parte, este, pues vino José Mayer, vinieron los de Panda, vinieron los Klaxons, vino Kinky, eso era la música que yo escuchaba de chico, güey, realmente el hip hop empecé a meter un poquito más, ya más grande, entonces pues lo primero que hice fue empezar a invitar gente de banda. Sí, que dijiste que el programa creativo surgió por un pretexto para poder conocer a tus ídolos, por así decirlo. Sí, es que me pasó que yo empecé a hacer una línea de contenido político aquí en Nuevo León que me posicionó, me hizo generar una audiencia ya de 200 mil, 300 mil personas de Nuevo León, entonces había gente que yo seguía que me seguía, pero no nos conocíamos, entonces en lugar de decirle, oye, güey, vamos por una cheve, inventé un programa, le dije, oye, cállale mi programa y no tenía ningún programa, entonces me empiezan a decir que sí y me acuerdo, en un Black Friday de Amazon compro mi cámara, compro mis micrófonos, ya con cinco capítulos agendados y así empezó el programa. O sea, haz de cuenta que yo me forcé a mí mismo a comprarme porque ya tenía palabra dos capítulos y hago eso muy seguido, güey. O sea, me apuesto a mí mismo y me pongo, o sea, me pongo presión económica para forzarme a crear contenido. Lo hice con mi libro creativo que rentó un departamento para terminarlo, lo acabo de hacer ahorita en Guadalajara que rentó un Airbnb 15 días para grabar episodios. Me gusta mucho apostar en mí en ese sentido. Oye, ¿y te imaginaste que lo que empezó como rock, que ahora se brincara al hip hop? Sí me lo imaginé porque desde que me empecé a aclarar el rap me di cuenta que había muchas similitudes en bandas, similitudes ideológicas entre el rap y bandas que a mí me gustaban. A mí me gusta mucho el punk y esta cultura de ser independiente, de hazlo tú solo, güey, de empieza sin la ayuda de nadie y el rap es eso. Entonces la industria de rap se consolidó sin ayuda mediática. Entonces veía esas paralelas y aparte me empecé a clavar en el tema de hip hop también. O sea, me empecé a acercar más. El primer rapero con el que así me clavé muy carón fue Cancerbero. Entonces me empecé a clavar en la escena del rap. Entonces sí, sí veía cómo iba a empezar a migrar al hip hop. Cuando grabamos el episodio creativo me di cuenta de eso que acabas de decir, güey. Tienes como una, como una mentalidad tipo punk. Sí. Si me he dado cuenta, si tienes un, bueno, tienes un punk dentro. No, güey, digo, la, la música que a mí me definió de, 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 pues de más joven fue el punk. Este, bandas. Pero punk, punk rock o punk acá pesado. Punk rock, este, de los noventas y, y en principio de los dos miles. Me, el, me gustaba mucho una banda que se llamaba NoFX. Ah, cómo no. Digo, sí, en mi gente es Descendants, que fue el, que fue el, como la principal, fue la banda que generó el movimiento de pop punk. O sea, muchas bandas como Blink acaban citando a Descendants como influencia. Me gustaba mucho Blink, me gustaba, o me gusta mucho Against Me, o sea, y me gustaba mucho porque estas personas usan su, su música como una plataforma para dar a entender sus ideas ideológicas. Se me hacía bien atractivo. Si yo hubiera aprendido a, a tocar guitarra antes y hubiera tenido una buena voz, a lo mejor hubiera empezado a hacer música. Ah, pero, o sea, no sabes tocar nada tú. Ahorita sí sé tocar guitarra y, y estudié música en, en, en universidad. Entonces, sí, me defiendo, pero la neta no soy talentoso. O sea, no. Pero tocas acá el género que te gusta. Sí, o sea, sé tocar power chord, sé tocar los acordes básicos, o sea, sé, sé, me defiendo. O sea, sé tocar algunas canciones fáciles. Pero nada más guitarra. No, guitarra, pues que como estudié música, güey, la neta, este, cualquier instrumento te puedo, te puedo tocar los acordes básicos. O sea, si te hago una canción en guitarra, te la puedo acompañar con acordes en piano. Digo, nada complicado. Este, pero, pues, ukulele también, eh, no sé. O sea, piano, básicamente, piano, guitarra y ukulele son los que, los que tengo y, y de repente ahí sí toco. Oye, y. Tú también tocas chido, ¿no? Eh, pues más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, yo más, yo más, yo le entro más a la producción musical. Ya. Ya la composición. Pero así como músicos sí son medio malo. Ya, yo estoy bien oxidado, ya. Pero lo sigues haciendo el, de producir ahorita. Sí, por hobby. Pero nada más a mí y a, a, pero en el, mi género nada más. Ajá. O sea, en el, bueno, yo toco, pues, pues, punk rock, güey, también. Aquí lo tengo unos dos, mira. Ah, sí, sí. Aunque la gente diga que no es mentira. El punk, sí. Pero. Sí, yo, yo pensé que te gustaba más el rock comercial. Mmm, pues te digo, hay, hay cosas comerciales que sí me gustan. Me gusta también el pop. Este, no sé, güey, la neta, así, sónicamente, no me, o sea, tengo muchos géneros. Me gustan, la neta, me gustan mucho las, las letras de las canciones. Tú tienes veintisiete años. Veintiocho, ya. Veintiocho. Sí. Entonces, te tocó a ti la, la ola del rock en el dos mil seis, dos mil siete, más o menos. Sí. Que ahorita que mencionaste a Panda era cuando, cuando estaba de moda División Minúscula. Sí. Todas las, las bandas que me mencionaste estaban de moda. Sí, esta fue mi secundaria. O sea, Panda y División Minúscula eran las bandas que, que, que se escuchaba aquí de, pues, en Monterrey, güey. Más que nada porque eran bandas. Digo, Javier no es de Monterrey, pero División sí radicó mucho tiempo en Monterrey. División es de. De Matamoros. Matamoros. Sí. Este, y pues los de pandas son de aquí de Monterrey. Entonces, sí, sí me tocó todo esa, esa influencia. Y, pues, estaba chido, la neta. Me tocó, digo, me tocó la parte final de la avanzada regia con Zurdo, con, con, con Control Machete. Digo, eso fue antes, ¿verdad? Pero sí me tocó como ver ese boom de música regia y luego como que se empezó a parar un poquito. Entonces, pues, también como que eso me motiva a decir de que, güey, aquí en Monterrey hay que sacar cosas chidas. Dices tú que eras seguidor de Panda. Ajá. Y, pues, terminaste teniendo una buena relación con José Madero, ¿no? Sí, me, 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 me llevé muy, digo, lo conocí en creativo, que eso está chingón. Hay, digo, a ti también te conocí en creativo, está, hay un chingo de gente que ahorita considero buenos amigos que, que surgieron a partir del podcast y es algo que la neta, pues, honestamente es lo que más aprecio del podcast, que me haya dado de amigos tan chidos y tan interesantes y, pues, gente que yo seguía de chiquito, el, el, el tenerlo como amigo a mí se me hace algo, o sea, se me hace cool, güey, porque me, me, me motiva. O sea, el hecho de humanizar a gente que tú sigues con base a trabajo, te, te empodera, no sé si a ti te ha pasado que a lo mejor invita a alguien que dices que no mames y platicas con él y dices, ok, si estás bien cabrón, pero, pues, eres un ser humano y como que te, 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 te empodera ese ejemplo, ¿no? Exactamente. Oye, y tú cómo manejas el tema de la fama, güey? O sea, que ya estás, te estás levantando, me imagino que te piden fotos. Sí. Pero, ¿te gusta? Pues, sí, o sea, sí, sí, no, no me disgusta, pero no es algo. Sí era lo que estabas buscando, la neta. La fama. Ajá. Pues, sí, pero obviamente prefiero que la gente me reconozca y me pida fotos a que no, ¿verdad? Pero sí, pues, no sé, digo, en el tema personal soy súper privado, no comparto nada de mi familia, nada de mis relaciones, soy, soy muy, uso mis redes sociales para trabajo y solamente para trabajo. Digo, por suerte, gran parte de mi vida es mi trabajo, entonces acabo compartiendo gran parte de mi vida. Pero, pues, no sé, está raro, siempre se me hace raro, o sea, la otra vez estaba, fui en cenada hace algunas semanas y me senté ahí a comer en un restaurante afuera. Y pusieron un creativo ahí en las pantallas. No, pero, pues, o sea, sí pasaba gente y me pedía mucho y nunca me había pasado. También como que siento que el potis crecía en pandemia, entonces no he, no he dimensionado qué tanto creció el proyecto, este, con calle porque, pues, hemos estado encerrados o con tapabocas. Entonces, ahí fue como, órale, esto no pasaba antes. Y luego, si te topan en la calle con curébocas, es difícil que te reconocen también. Sí, pero sí, sí me pasó, por ejemplo, me tomé en el cenado una foto que acabó haciéndose un memesototote, güey. Que te estiraron. Ajá, esa foto, me la tomo, la subo, güey, y, y, pues, gente se fue, se agarró el carro y me empezó a buscar por ahí y una chava me, o sea, me empezó a buscar ahí, se bajó de la camioneta, o sea, eso antes no me pasaba. Entonces, sí, sí está un poco. Últimamente te he visto que te traen de carrilla en ese aspecto. Sí. Y también he visto que están usando tus audios en TikTok. Sí. Como lo del DHA que dijo que, no, que yo no me tomo 10 cervezas al día. Sí. O sea. Sí, sí vi que pasó ese pedo en TikTok y, de hecho, por eso saqué ya mi cuenta en TikTok, RobertoMTZTV y es la, y ojalá que ya tenga la palomita cuando salga esto. Pero fue precisamente por eso. Este, y sí, últimamente como que me traen de bajada de la gente de memes. Digo, hasta ahorita me da risa, o sea, sí me hacen, me hacen hechos chistosos. Este, y de repente ahí como que yo los alimento porque se me hacen chistosos, pero pues, no sé, no sé si siempre me da una risa. A lo mejor el siguiente sí va a ser de que, oh, ese sí me dolió, güey. Pero hasta ahorita ha sido mucho ja, ja, ja y, pues, así me gusta. Ahorita que dijiste que fuiste al restaurante Ensenada, te hice el comentario y pusieron un, y pusieron un capítulo de creativo en tu, en el restaurante. Te dije eso porque a mí me ha pasado eso, güey. Que te ponen ahí videos tuyos. Ya ves que en el restaurante se tienen pantallas. Pues no ponen un video mío de una broma en todas las pantallas, güey. Hombre, trágame tierra. Y cuando me dijiste eso, lo primero que se me vino a la mente. Pensé que ibas a decir eso. Sí, no, hay, afortunadamente no había teles. ¿Pero te ha pasado? Sí me pasaba y antes eso me daba un chingo de miedo. O sea, me acuerdo que cuando estaba, cuando estudiaba y hacía videos, me acuerdo que quería que los videos les fuera muy bien, pero no que les fuera tan bien para aparecer en la página principal. Porque me daba miedo que se metieran a YouTube a poner un video y saliera mi cara, güey. Entonces, con el tiempo ya lo he empezado a superar. También siento que el yo de antes de mis videos era más personajoso. Entonces, cuando yo lo veía me da un poco de roña. Y el yo de los podcasts, pues, soy yo. Entonces, ya no me da tanto problema. Pero sí, güey. O sea, por ejemplo, si eres músico y llegas a un lugar y ponen tu canción, yo no puedo... O sea, que yo no... Me sentiría yo bien incómodo. Yo no entiendo... De hecho, me pasó justamente con Pepe Madero. Fuimos hace como tres semanas a un restaurante aquí y estábamos platicando sobre sus rolas y cómo el vato siempre lo tallean en historias con sus canciones en la peda. Entonces, estábamos hablando de una canción que es la de los Malaventurados No Lloran y el DJ pone esa canción, güey. Y yo, no puede ser, güey. O sea, parecía hasta madreada. Pero yo no... O sea, yo no podría... No, me daría mucho... Mucha pena, güey. No sé. Sí te da pena, machín. Sí. A mí sí me da también, güey. No me gusta ser el centro de atención, la neta. Huyo... Huyo a toda costa de eso, güey. Y yo he visto amigos que... Que les encanta eso, güey. No, es que sí. Todavía se paran en el juego. Sí, mira, esta... Esta canción la hice así. O este video, o estábamos en tal lugar. Y yo, no, güey. A mí no... Y no... Y no sé a qué se deba eso, pero a mí no me gusta que estén... Sí. ...encima de mí ni chuleándome. O sea, este... Bueno, ahí... Yo estoy bien raro en ese aspecto. No me gusta, este, que me chulen, pero tampoco me gusta que me estén... Que me ignoren, pues, por así decirlo. O sea, algo normal. Sí, eres una... Sí, sí, es como contradictorio. Pero, güey, de eso te puedes dar cuenta hasta en los procesos creativos. Ahorita estamos en un hotel, tú y yo solos, güey. Tú... Tú estás controlando todo. Entonces, tiene sentido que seas así. Yo también, más a mi estudio, soy yo solo, güey. La gente que es así tiende a tener un chingo de gente ayudándole todo el tiempo. O gente diciéndole que no, si eres una chingo... Una verga, darte cuenta. A mí no se me hace lo mismo así. A mí no. O sea, yo también... Yo, si hubiera más gente, no... No... No sentiría que la plática estuviera tan chida. De hecho, la gente, güey, si algún día viene a mi podcast o al del Roberto, vayan solos. Sí, la neta. Entre menos gente, mejor. Sí, porque si uno se abre más... Yo sé... No sé, ¿verdad? Yo nomás he ido una vez a... A tu programa. Pero supongo que debe de haber personas que van con una, dos o tres personas. Sí. Y ya como que, caray... O sea, una todavía te la creo que vayas con tu novia y se quede sentada ahí en el sillón. Sí. Pero ya si van más personas, pues, no sé, güey. Sí. ¿Cómo le haces? Digo, al de Darius fueron dos personas. Fue tiro loco y fue un güey que trabaja con él. Pero estuvo chido para ese podcast porque como era... Era madreada. El vato como que le tiraba madreada allá. Entonces, ayudó. Pero muchas veces sí. O sea, a mí, por ejemplo, me acabaría perjudicando porque inconscientemente no solamente estoy pensando en lo que tú vas a pensar de lo que yo digo, sino que también en esa persona. Entonces, como que le agrega más ruido a la comunicación. Sí, la verdad, pues, un podcast, la gente tiene que... Lo sé, lo tiene que grabar bien. No es una entrevista, güey. Sí. Es una plática que pudieras tener con una persona. Y ahorita, pues, estamos platicando tú y yo, pero, pues, o sea, ahorita pensamos que... Yo pienso que lo que te digo ahorita te lo estoy diciendo a ti nomás. Sí. En este momento, pero ya obviamente ya se edita, se sube y, pues, ya se lo tiras a toda la gente. Sí, y eso es la magia del podcast, que se graba pensando en que va a ser un formato muy íntimo, pero no lo es, güey. Pero tienes esa ilusión. O sea, es una mamada que, por ejemplo, un podcast lo ven cien mil, doscientas mil personas y aquí no se siente, güey. Y está chido eso. O sea, está chido poder hackear la, la, el, el sistema de tal forma en el que puedas hablar con este formato tan tranquilo sin, sin, sin estar presionado por cien mil personas, pero que lo consuman cien mil personas. A mí me hace increíble. O sea, si hubiera cien mil personas aquí, no, no tendríamos una conversación, siento yo, con la misma calidad. En medio del este austeca, ¿no? Ajá. Está cabrón. Y sí, luego las reacciones de la gente, a mí no me gusta meter ese ruido. Dices tú que te daba pena en la escuela y te da pena que pongan algún video tuyo en, pues, en, no sé, en una fiesta. Ya no tanto, antes nada más, ya no tanto. Ok. ¿Te pasa lo mismo con tus papás, con tu familia? Al principio sí me da mucha pena, este, al, de hecho al principio me da tanta pena, güey, que para que no me reconocieran grababa mis videos con lentos oscuros. O sea, mis primeros videos salía yo con lentos oscuros porque no quería que la gente me reconociera, pero era esa contradicción de vergas, no quiero que la gente me reconozca, pero sí quiero que la vean al video. Quiero visitas, chingada madre. O sea, ajá, quiero visitas, pero no quiero, y ni siquiera era por dinero, porque en ese entonces no me orientizaba, nada más me interesaba, me interesaba construir mis ideas de, 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 de tal forma que resuenen con mucha gente, pero no quería sentir ese reconocimiento en ese momento, porque decía ay, que voy a ir a la, a la escuela, güey, y que la gente te diga, no mamá, ese es el de los videos, y, y como que yo nunca fui una persona muy extrovertida, no, no era el centro de atención ni cerca, güey, entonces como que no quería, me iba a flojer a pasar esa, esa frontera. Y tampoco le decía a mis papás, o sea, mis papás enteraron que hacía videos, porque un video se hizo viral. Ah, lo que te iba a decir, ¿cómo, cómo se dieron cuenta? Pues no me acuerdo, no me acuerdo exactamente con qué video, pero fue con un video viral que dijeron, órale. Pero tus papás se dan cuenta y hacen como que no se dan cuenta, o van y te lo dicen en ese momento. No, o sea, ese video se hizo tan grande que yo sabía que, o sea, porque no solamente mis papás, mucha gente se empezó a dar cuenta. No me acuerdo exactamente con cuál fue, güey. Pero te, te dijeron, ay, mi hijo ya vi tu video. Sí, ya vi tu video. Y pues para mí fue que, no sé, es que en ese momento no me gustaban mis videos, entonces también era un problema que yo tenía en el que estaba creando algo que no me gustaba, pero sabía que estaba mejorando, entonces todavía no quería que la gente lo viera. Y sé que muchas veces eso puede ser como una puñeta mental para mucha gente, pero el tiempo me acabó dando la razón en el sentido de que ahorita sí me gusta lo que hago. Ahorita sí, sí me siento con la confianza de decir, oye, chécate este podcast que yo grabé. Antes para mí eso era impensado. Y me tomó muchos años llegar a eso, güey. O sea, mucho más que la mayoría. Yo, yo mi página, mi primer canal de YouTube, lo hice en el 2007, me lo acabaron tumbando por copyright. Y el que tengo ahorita, güey, este, tiene ya, pues ya va para 12 años, güey. O sea, ya, ya me tomó muchísimo tiempo como que consolidarme. Yo he visto varios capítulos tuyos de, de, de tu, que creativo. Y ahorita que mencionaste a José Madero, he visto que has platicado historias de DMT con él. Y has platicado con otras personas de lo mismo, ¿no? Que fui a un retiro espiritual y que esto, y que la ayahuasca, que no. Yo te quiero hacer una pregunta, güey, y yo sé que no soy el único y mucha gente, y pienso que también vas a aclarar ciertas cosas. No tengo ni la menor idea de qué es el DMT, güey. No tengo ni la más remota idea de qué es la ayahuasca. O sea, no, no sé si sea lo mismo. Pues es el, es el. No sé, y no, no sé qué función tenga, no sé cómo es, no sé cómo se fuma. Así que, háblanos de eso. Pues digo, yo honestamente no estaba sumergido en ese mundo hasta esa experiencia que tuve con, con Pepe. Este, yo a, a Pepe me hice amigo porque los dos pasamos por un momento así de, pinche, y como que, ¿haz de cuenta que cortamos el mismo día? Literal. O sea, cortamos porque pre, pre-pandemia íbamos a Andreas Osberg, que también es muy amigo mío, Pepe, y yo a cenar a un restaurante aquí en Monterrey. Entonces nos juntábamos cada dos semanas. Entonces llego yo valiendo madre y me dice, ¿qué pedo? No, pues me acabo de mandar la chinga y me dice, a mí también. Y como que a raíz de ahí nos empezamos a hacer amigos. Entonces de repente, pues en este, en todo este trip, eh, como que empezamos a, a ver videos de gente experimentando con ciertas sustancias para salir de, de, de momentos culeros en su vida. El güey incluso fue a un psicólogo y un psiquiatra y el psiquiatra le recomendó explícitamente usar DMT para salir de ese ciclamiento. Yo no, yo no estaba tan, o sea, yo jamás fui a terapia, yo no estaba tan, tan, pues así güey, tan, tan densa mi, pues no sé, no estaba tan denso mi bajón, pero sí estaba joneado. Entonces me acuerdo, me acuerdo justamente que yo le mandé a este güey un video de Jason Silva, que también acabé grabando creativo con él en Tulum, que se lo hace como un, dos, uno o dos semanas. Entonces le mando un video, este, sobre este güey experimentando con MDMA para, para tratamiento psicológico. Entonces el güey decía que básicamente la, la ansiedad que te genera una situación de estrés es una distorsión de tiempo en el sentido de que tú percibes ciertos triggers que te transportan a un momento en el que te causó un trauma. Entonces las drogas psicodélicas sirven, y hay un documental muy bueno en Netflix para borrar esos caminitos y hace como una analogía del documental de, de como si fuera una montaña de nieve en el que tú ya tienes caminitos predeterminados que ciertas emociones te llevan a esos lugares. Entonces las drogas psicodélicas son como una nueva capa de nieve que borra todas esas, esos caminos y tú los puedes volver a crear. Entonces entras en este trip que es una ingeniería, la neta, y el capítulo de Jason Silva hablamos de cómo el vato literalmente diseña sus trips para poder producir piezas de contenido a los que él quiere llegar. O sea, es una ingeniería, es un, les digo, yo no tengo tanta experiencia, yo nada, me metí una vez de MT, pero con Jason Silva me metí marihuana en, en Tulum y, 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 y lo seguí en su proceso creativo y para mí se me hizo fascinante. Entonces le mandé este video a Pepe de, de, de MDMA, se nos hizo bien interesante, pero pues como que no le, no le, no le hicimos caso y luego un día, o sea, el, el wey me, me dice un día de que oye, sabes que ya, ya sé que, o sea, ya sé por dónde acercarlo y me manda como, me manda un, un pedo que se llama Shanga, que Shanga es un tipo de DMT, así como hay ayahuasca, hay Shanga, la ayahuasca te la tomas, la Shanga nada más te la fumas. Entonces hay este pedo, hay, hay aquí en, cerca de Monterrey hay un lugar en donde tú puedes ir, este, con, con un chamán que te guía en todo ese proceso y pues es bastante, o sea, está tranquilo, el trip dura diez minutos, son cinco trips de diez minutos y te regresas a tu casa manejando, o sea, puedes ir en la mañana y llegas a tu casa para comer como si nada. Dije, órale, qué cabrón, ¿de dónde lo sacaste, wey? Y me mandó un voice note de un vato que según Pepe yo no conocía, entonces me mandé el voice note y le digo, no mames, yo conozco a ese vato, era un amigo en común, entonces me dio mucha confianza que haya sido ese vato. Total, agendamos ir este, a este trip, este, me acuerdo, era el año pasado, creo que era en, en, en marzo, antes de empezar la pandemia. Entonces agendamos este trip, el wey tenía un concierto muy grande en Ciudad de México, allá en, en Pepsi Center, entonces el vato me dice, déjame hacer este concierto y después de este concierto le damos para no, para no confundir emociones, para no confundir el bajón del concierto con el bajón de DMT o el, o el high del concierto. Bueno, entonces fui yo a México, este, porque ahí también estuvo Farid Diek, que es amigo mío y estuvo ahí en, en un, en una participación en el concierto. Fui, el concierto estuvo chingón, regresamos aquí a Monterrey y el concierto fue un sábado, el lunes a las 10 de la mañana fuimos, entramos a este pedo y, y, y pues fue, ah, fue una experiencia increíble. Y no increíble en el plano morboso, sino realmente increíble de que yo salí impactado de, de, o sea, salí con mejores preguntas, es, es como la forma en la que yo lo resumo, o sea, sales, sales dándote cuenta de que tu construcción de la realidad está demasiado atada a tus sentidos, en el sentido de que tú no estás seguro de nada, nada más, nada más construyes tu percepción de realidad con lo que tus sentidos te dicen y con qué tan poquito puedes moldear sentidos para percibir algo completamente distinto. Yo tuve una experiencia bien chingona, bien bonita, me llenó de paz, este, yo, yo me tripié que había una ceremonia indígena y luego una señora como que me agarró el corazón y se empezó a meter. Hermoso, güey, o sea, casi lloro. Este vato tuvo un, un trip un poco más denso. El güey, este, se enfrentó a su ego y, y empezó a ver como mandalas y colores nazis. Entonces el vato tuvo un infierno y yo tuve un cielo, pero incluso en retrospectiva el güey dice que también fue un, es una experiencia que te cambia, güey. Oye, ¿y por qué no te grabaste? O sea, tu, tu reacción. Porque yo, yo he visto videos y si he visto eso que tú me dices, lo, lo he visto y, y veo también las, 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 las reacciones, ¿no? De que, oh, es que estoy acá y empiezan a hablar y decir puras cosas raras. Yo la verdad, yo me considero un ignorante en ese tema porque yo no consumo ninguna droga, güey. Sí. Yo si acaso una vez probé la marihuana a los veintisiete años, güey. Ok. O sea, y nomás así tantito y tuve una mala experiencia. En Amsterdam también unos honguitos. No, nada más. Es que yo también soy mucho de, depende con qué fin estás experimentando, o sea, con qué fin estás usando la droga. Si es para ponerte hasta la madre y irte de fiesta, yo no jalo. O sea, ese tipo de drogas no me gustan. Y también, pues, empezando a leer, pues, hay un güey que se llama Timothy Leary que habla de los psicodélicos desde los setentas. Conocer gente como Jason Silva, que realmente ha creado una ingeniería en un campo que es completamente inexplorado. O sea, el güey tiene tan tipificado su trip que sabe. O sea, el güey hace cuenta que se mete sustancias y graba videos en ese trip. Entonces, ve los videos después del trip y tiene un sentido increíble. Y a mí me tocó experimentar eso. O sea, el vato fuma, empieza a agradecer. No mames, a todo no está diciendo nada. Está sobrio, ves el güey y dices, a la madre, qué pedo. Entonces, el ver eso, dices, o córranos. O sea, dices, no mames, este pedo es un territorio que en 20 años creo que va a envejecer muy bien. O sea, se va a empezar a usar este tipo de tratamientos para lidiar con depresión. Y el vivirlo en carne propia te hace entender por qué. Dices, claro, güey. O sea, traumas que tú has construido en tu vida los puedes sobrescribir con este tipo de experiencias. Porque lo que te hace este tipo de experiencias es que te estimula tanto la mente que empiezas a alucinar o ver cosas que no están ahí. Pero como tu mente es una maquinita de construirle sentido a las cosas, tienes que crear una historia con las piezas léxicas que tú has consumido, que pueden ser tus libros, que pueden ser las imágenes que viste antes de tripearte. Con toda esa información, tu mente construye bloques para hacerle sentido al sinsentido, que es la sobreestimulación de tu cabeza. Entonces, tú mismo te puedes contar la historia que tú creas. Yo creo que también en eso mucho radica la psicología. En crearte una historia lo suficientemente convincente que sobrescriba una historia traumática. Y pues lo dice Jodorowsky, si la vida es una colección de ilusiones, creemos ilusiones más bellas. O sea, creamos ilusiones más bellas. Esta es una forma en la que tú realmente puedes diseñar tu psique, tu persona. Y a mí eso se me hace fascinante. Digo, insisto, es un área que está completamente inexplorada. Hay mucho bullshit, hay mucha gente que... Pero a mí el tener, pues, estos... Primero, esta experiencia y dos, este, conocer a alguien como Jason Silva, se me hace algo... Esa es una de las mejores explicaciones que me han dado hoy. Yo la neta sí he visto videos, pero nadie me lo ha dejado tan claro como tú. Nada más aclárame una cosa. ¿Cómo es? O sea, que se fuma, es líquido, se mastica. Bueno, lo que tú te metiste. Sí, la shanga. Y honestamente, yo tampoco tengo mucha experiencia. Me he metido shanga y hongos. Es lo único que me he metido. Este, shanga me met... Shanga es un... Es como una hierbita que... Que cada chamán tiene como que su... Su receta. Este güey tenía un... Es como una hierbita. Este, que la... El DMT, que creo que es una raíz, lo meten ahí y tú te lo fumas en un mong. Le das tres, cuatro toques. Como pipa. Como pipa. Entonces, yo... Yo me acuerdo que le di este toque. Este... Digo, en... En gran parte de por qué fuimos con la shanga y no hay aguasques porque yo, regresando al punto de que soy muy introvertido, no quería que hubiera más gente viendo mi trip. O sea, por ejemplo, ahorita me preguntaste, ¿por qué no te grabaste? No mames. No habría algo que menos... O sea, no... No se me antoja ni siquiera grabarme en ese momento por mi forma de ser. A lo mejor una vez que ya lo entienda, como Jason Silva, que ya lo tiene tipificado, me atrevería a hacer. Pero en algo que no estoy seguro que va a pasar, no me quisiera grabar. Yo estaba viendo un video tuyo en donde dices que ya te sientes viejo para tener novia. Algo así, ¿no? Sí. Digo, es un anuncio de ser un personaje. Digo, obviamente, pues hay parte de mí en ese personaje, pero es un anuncio que hice por una aplicación de citas y... Y saqué ese... Es como un personaje que ya no crea en el amor, entonces quiere ir a la aplicación de citas para... Para ver. No, pero no soy yo, es un personaje. Mucha gente sí creyó que era... Incluso mi... O sea, gente de mi familia de que... Se va a quedar soltero ya. Pero no, es un personaje. Ese video me inspiré mucho en Woody Allen. A mí me encanta Woody Allen y hay un monólogo al principio de la película Manhattan en el que dice eso. De hecho, hay una... Hay una frase en ese video que digo... Que yo no sé... Yo ni siquiera sé si me escogería si me tuviera enfrente. Hay... Hay... En esa... En ese monólogo de Woody Allen dice que él no formaría parte de un club que aceptara gente como él, como miembro. Entonces, me... Me inspiré mucho en esa... En ese monólogo de Woody Allen. Yo cuando miré ese video dije... Ah, caray. O sea, yo sí me saqué de dónde. Dije, ya se va a quedar soltero. Dije, de que no, pues... Yo lo... Lo que se me vino a la mente... Este vato está diciendo, ¿no? Pues es que... ¿Para qué tengo novia si después me voy a morir? Y me voy a dejar solo. Y... Y... Así lo sentí yo. Sí. Como que ya, ¿para qué? ¿Para qué tengo novia si se va a acabar? Pero sí sentí una catarsis bien cabrón de que, pues, al chile a lo mejor es algo que inconscientemente tengo. Pero el hecho de yo decirme que fue un personaje me permitió sacarlo. Digo, a lo mejor tengo que hacer un... un mejor trabajo diciendo que es un personaje. Pero... Pero sí fue liberador. Porque sí dije cosas que a lo mejor no hubiera dicho. Es que no es que no hubiera dicho, pero pues no estoy seguro de que sean así. Pero teniendo un personaje tienes que ya... Tener como un discurso. Entonces dije, a la chingada. Vamos a un personaje oscuro, negativo, este... Que ya no crean el amor. Y pues aparte vamos a hacer un anuncio. Entonces está chido porque el... 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 El anuncio en sí es un plot twist. Porque no sabes qué va a ser el personaje. Y al final el personaje como que saca la aplicación. Me gusta... La verdad estoy muy orgulloso de ese... De ese anuncio. Me gustó mucho. Muy bien. ¿Y qué tipo de novio eres tú? ¿Eres cursi? No. Eres amoroso. Frío. Soy... Sí, soy... No sé, digo, no sabría decirte porque a lo mejor yo no me puedo auto percibir como novio. Pero sí siento que a lo mejor soy bastante frío al principio. Pero sí siento que también soy... Soy detallista y cariñoso. Pero en... En público no. En público me cagan las demostraciones de afecto público. Qué besito y esas cosas. Me cagan. O sea, sí, es algo que no me gusta. No me gusta porque si yo sé que si estoy con alguien y empiezan a dar cosas, yo me siento bien incómodo. Entonces yo no quiero causar esa misma sensación en gente. Pero ¿qué es lo que te incomoda? De... Como dicen por ahí, comer... Comer pan en frente a los pobres o se te hace algo... No, no. No por cuestión de que, ah, mira, yo sí tengo una morra y tú no. No. Sino por cuestión de, güey, tienes un chingo de tiempo con ella. O sea, ¿para qué en público? No sé. O sea, no sé. Como que a mí me... Si alguien empieza a armar enfrente de mí me hará asco y que... No. ¿Por qué, güey? Porque aquí... Ajá, que ¿por qué no armas en privado? No es como que no la ves en privado. En privado haces ese pedo y... Y en público... Es mi... Es mi forma... Digo, no es como que si alguien empieza a armar enfrente de mí, lo deciré, para, no. Pero en mi propia postura, pues el afecto no se demuestra tanto en... O sea, no se demuestra en público. ¿Por qué te lo demostraría en público? Pues decir, mira, así me quiere, así la quiero. Pues no, güey. Entonces, no sé. ¿Hace cuánto terminaste con tu pareja? ¿Te terminaron o terminaron? Pues no, terminamos hace como unos ya tres años, yo creo. Pero los dos. Sí. Fue mutuo el... Sí, porque dijiste, dijiste tú que te terminaron a ti. Es que es... O fue otra. Digo, ya quieres revivir cicatrices, ¿verdad? Pero fue un... Fue un proceso de terminación bastante larga en el que primero me terminó ella, después regresamos y después terminamos. Ah, ok. Entonces sí sentí yo también una paz, este, pero... Pero sí, es terrible, no se lo deshagan ahí. Y cuando terminaste con ella, lo tomaste como motivación, como que, ah, pues ahora sí ya le echo más ganas a esto, a mi carrera, a mis libros. Pues no, no lo... Sí. Digo, porque a veces pasa de cuando tienes una relación que no se te llevan de ningún lugar, te estorba a veces. No, digo, no le quiero tirar mierda a mi ex relación, este, y la neta fue una relación bien chingona. Pero pasa. Sí, y no, y no, o sea, no motivación de que ahora sí estoy libre, sino pues de que, güey, me siento pinche, en lugar de quedarme solo aquí nada más, hay que empezar a hacer cosas. O sea, sí canalicé, digo, lo digo mucho, la miseria se desperdicia en el miserable. Te pueden pasar cosas culeras, pero está dentro de ti el canalizarlo para generar o piezas de contenido, canciones o lo que tú quieras. Yo sí lo canalicé para enfocarme, cabrón, en mi carrera al punto quizá de obsesión, porque sí, todo el tiempo estoy trabajando. O sea, soy una persona que trabaja todo el tiempo y tengo problemas, este, divorciando mi vida personal de mi trabajo. ¿Y eres celoso? No sé, a lo mejor sí. Antes creo que sí era más. He aprendido a lidiar con eso. Ahorita, es que no sé, siento que me voy a los dos extremos. Entonces, no sé, soy un imbécil en el tema de relaciones. Probablemente sea un mal novio, la neta. Sí. Sí. Eres tóxico. No sé. De que le reclamas a tu novia a su novio del kinder o de cinco años. Tú, digo, inicialmente, al principio a lo mejor sí siento que tenía eso, ahorita no. Porque también estoy consciente que yo tengo un pasado y aparte soy una persona pública. Entonces, también es diferente, es distinto tener una relación ahorita siendo una persona pública. Digo, todo el tiempo me mandan mensajes, personas interesadas en algo sexual. Entonces, entiendo, o sea, ¿quién soy yo para ponerme celoso si la otra persona va a tolerar eso de mí? A lo mejor es una, es un razonamiento. No, sí. No, pero a lo mejor es un, es una conclusión con un razonamiento que no debería ser así y te debería decir de que aunque no me pasara eso no sería así. Pero, pues, no sé, la neta es que soy, soy, no, no, a lo mejor no soy tan bueno en temas de relaciones. No, no, no me atrevería a hacer videos de relaciones por lo mismo. Ya que has tenido, pues, una variedad de, de, de gente, ¿no? De, de gente de la escena del rock, del hip hop, escritores y comediantes y todo eso. ¿Hay algo en lo que esté cerrado a no invitar de a este tipo de gente? No. Norteños, no. No, no, yo, yo siempre lo he dicho porque me critican mucho, por ejemplo, que no hay tantas mujeres en mis, en mis episodios y realmente, pues, es un reflejo de que mi círculo no tiene tantas mujeres o no tengo tantas amigas mujeres. ¿Por qué? Pues, a lo mejor, no sé, wey, pero no, no, no. Y, y yo, mi programa no es un censo en el sentido de que, ok, si hay mitad y mitad, no, wey, yo lo que hago es persigo lo interesante. Y eso responde tu pregunta. Si yo, si yo veo que una conversación va a ser interesante, yo la voy a tener. Independientemente de quién sea la persona, de qué ha hecho, si yo percibo interesante, yo voy a ir tras eso. Es como los comediantes que persiguen lo chistoso. Los comediantes son adictos a la risa. Bueno, yo soy adicto a lo interesante. Si tenemos una conversión en la que vamos a ir a un área gris, en el que yo me voy a poner incómodo y tú también, y es por tema de ideas, no por tema de situaciones, este, yo la voy a tener. Entonces, pues, no, no hay, no hay un límite en ese sentido. Siempre he dicho que el, que la calidad de la conversación es más grande que el tamaño del invitado. O sea, prefiero tener una buena conversión con alguien no tan reconocido que tener una conversión pinche con alguien muy grande. Este, obviamente influye el tamaño de la persona y tiene que haber como, o sea, ayuda en el sentido de que, pues, te da audiencia de cajón, pero tengo episodios que han sido muy populares con gente que no es a lo mejor tan conocida. Sí, de repente pasa, ¿no? Pasa de que, ¿y este vato quién, quién es? Pero miran todo el podcast. No mames, güey, qué buen invitado trajiste. Me pasó hace poquito con saludos a Loco Arriola, que, digo, es un peleador y tiene una, una audiencia, pero, pues, no tiene una audiencia a nivel de, de, pues, de otra gente que trae, ¿verdad? Y el podcast, y el podcast es de los más grandes, o sea, es de los más vistos de todo el repertorio creativo. Y fue porque la, la conversión fue muy buena y la persona, o este, Loco era una persona bien auténtica que se prestó a hablar y tener una conversión chingona. Entonces, han pasado así varias veces en el que la calidad de la conversación le gana por mucho el tamaño del invitado. Este, y mencionaste la de SACAN, la de SACAN estuvo también bien cabrona porque la, 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 también el capítulo de SACAN fue uno de mis favoritos. Entonces, cuando, cuando, cuando pasa que, por ejemplo, que, que intersectan los dos del tamaño del invitado y la que le da la conversación, es una mina de oro. Pasó con, pasó con Santa Fe Clan, pasó con Dabo, pasó con Darius, pasó con SACAN. O sea, pero, pero lo que me rige a mí es perseguir lo interesante. Entonces, respondiendo a si hubiera alguien con el que no conversaría, si se me hace interesante, lo voy a perseguir. Así que, raza, están, están invitados al podcast. Sí. Ah, no, para que se inviten solos o tú los invitas. Me llega mucha gente que se invita solo, pero los, los, la, el neta, pues yo escojo. Pero, o sea, o sea, puede ser un norteño de banda. Sí, me encantaría explorar otros géneros musicales. Obviamente, digo, tampoco va a ser hipócrita y, y te voy a decir que, que el tamaño de la audiencia de una persona no influye. Claro que influye. O sea, eso hace que yo voltee a ver. Por ejemplo, es como en una mujer. Tú buscas a una mujer con la que puedas conectar en un plano sentimental, pero el físico te llama la atención. O sea, tiene que haber ese chispazo inicial para, ok, para enfocarte ahora sí en si puedes generar una conexión. O cuando menos si es en mi caso. A lo mejor soy imbécil superficial, pero, pues, el físico para mí es ese primer paso que genera una atracción instantánea. Después lo que determina si, si te interesa o no la persona es su personalidad y los interés en común que tienen los temas de conversación. Lo mismo es en un podcast. En un podcast la audiencia es el físico. Es ok, está chido, está chida o no. Y luego ya después la conversación es lo demás. Y eso ha hecho que, que, pues, que los podcasts han sido buenos. Y de las personas que se han invitado solas, ¿han sido conocidos o gente no conocida? Hay gente que se invita sola y que sí lo invito. O sea, hay gente, ha habido casos de éxito en eso, pero es un porcentaje mínimo. Todos los días me llegan correos de gente que se invita sola. Pero, ¿qué te dicen? A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te autoinvitas a un podcast? Pues, no, me dicen, oye, Roberto, este, yo soy estudiante de arquitectura. Estaría interesante hablar de arquitectura. O sea, es así. Pero a mí, no, porque de repente a mí, a mí me llegan mensajes. Ese hijo de su pinche madre, ¿por qué lo invitaste? Yo sé más que él y cuando quieras yo voy. A mí me se han invitado así. No sé si contigo igual. Ah, claro. Digo, a fin de cuentas. Pero es que es una combinación entre sabiduría y también forma de comunicarlo. O sea, de nada te sirve tener un chingo de sabiduría si no sabes cómo comunicarlo, porque la conversación no va a estar interesante. A lo mejor, no sé, güey, o sea, a lo mejor hay alguien más calificado. También el podcast es mucho de anécdotas. A lo mejor a él más, seguramente a él más calificado para hablar de Shangai, DMT, que Pepe y yo. Pero pues tuvimos esas experiencias interesantes y la perseguimos. O sea, y a lo mejor eso sirve como un escalón para que después venga gente que esté un poco más capacitada. Entonces está chingón, porque es un proceso en el que yo voy aprendiendo junto con mi audiencia, o cuando menos si yo lo veo, y no tengo que tener a la persona más preparada o a la más, simplemente podemos sembrar una semilla que después nos va a llevar a un siguiente escalón. De gente que se invita sola, hay gente que tú invites y que te diga que no. Sí, sí, sí ha habido gente que yo invito y me diga que no. O no te contesta o no más, o se sordea. Eh, no, que los, o sea, de todo, me ha pasado de todo, tanto que me contesten, luego se sordean, tanto que me dicen que no, o tanto que. A ver, a ver, di un no. No, no, no lo voy a decir porque. No, 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 o sea, ¿cómo te eligieron el no? Una persona lo invité y. ¿Conocida? Conocida, sí, y, y, y me contesta, este, y me dice, sí, chécalo con mi asistente, y me manda un correo al asistente, le mandamos un correo al asistente, y nos dice, no, no está interesado de momento. Si yo te hubiera contestado, si no me interesa, te dijera, no, güey, no quiero. Sí, estuvo medio raro, no sé, no sé, o sea, no sé por qué hizo eso. Y se quebró el corazón. No, no se quebró, no me tomo personal, güey, o sea, yo no me tomo el rechazo personal, y, y yo vivo bajo esa filosofía, o sea, yo soy un muy mal contestador de WhatsApp en el sentido de que tengo, tiro muchos sins, o tiro muchos vistos. Entonces, yo no me tomo personal si alguien me lo tira, me tira un visto. O sea, no, no es personal, güey. No quieres contestar, no contestes, no hay pedo, no quieres venir, no vengas, no hay pedo. En ese sentido, sí soy muy estoico de, si no quieres venir, no me lo tomo, pero a lo mejor vienes después, o a lo mejor sí me contestas después. A lo mejor me terminas buscando. Ajá, o a lo mejor me buscas después, no hay pedo. ¿Y sabes qué? ¿Sí te ha pasado? Sí, claro. De que invitas a alguien, se sordea o te dice que no, de repente te levantas, ah, ahora sí quiero, y tú digas, ah, pues ahora ya no. No, no, no me lo tomo así de revancha personal, porque, es más, me pasó a mí del lado inverso, en el que una persona me buscó para venir al podcast, en su momento no lo pelé, no lo, y no lo pelé por mamón, sino no lo pelé porque no vi su mensaje, lo busco yo después y me doy cuenta que él ya se había invitado. Y lo, o sea, si lo puedo comentar, es Vagabum, que fue un capítulo gigantesco, que creo que ahorita anda en Monterrey, le fue bien cabrón, este, el güey regresa a Monterrey, un chingo de gente me empieza a mandar mensaje que, oye, este dato está en Monterrey, le escribo yo en Instagram, el año pasado y me doy cuenta que tenía un mensaje del 2018, y le dije, güey, al chile perdón no lo vi, pero si te interesa, le damos. Y el güey tipazo lo tomó igual de que no hay pedo, a lo mejor en ese momento no se armó, ahorita sí se puede armar. Y no, no me lo tomo, no me lo, o sea, incluso en plano personal, me pasa que ahorita gente me busca, que me conocía desde prepa o en secundaria, que no, que no me hablaba en ese momento. Y no me lo tomo personal, pues en ese momento no te interesa hablar conmigo, ahorita sí, chido, no es personal el pedo. Entonces el rechazo, si me rechazan no hay pedo. Nada más dinos la cantidad de seguidores que tenía la persona que te rechazó, la, la cantidad mayor. No sé cuándos tenía exactamente, pero sí más de un millón, no sé si era una persona grande. Ah, ok. Tenía más seguidores que yo. Ah, muy bien, muy bien. Estaba viendo, eh, la entrevista que te hizo la Mole. Sí. En Multimedios. Y bueno, ya lo miré toda la entrevista, pero hubo algo que me llamó la atención. Te preguntó este vato lo mismo que te dije yo, de que si hay personas, que que les invitaciones y todo eso. Y tú mencionaste que hubo una persona que te quería cobrar trescientos mil pesos. Sí. Quince mil dólares por una entrevista. Es neta. Sí. Sí, una persona que me quiso cobrar eso era una persona que también con muchísimo, muchísimo nombre, pero en defensa de esa persona, eso yo, yo creo, y a lo mejor pues es, es pensar bien de mi parte, pero yo creo que fue así. Yo creo que esa persona jamás se enteró que yo lo invité a mi podcast. Simplemente que la gente que estaba alrededor de esa persona quería lucrar de esa invitación y ellos me estaban cobrando. O sea, ellos me estaban cobrando por ser el acceso a que esa persona le llegue a la invitación. Yo creo que fue así porque de otra forma no tendría sentido. O cuando menos así pienso yo, güey. Este, pero sí, sí es real y no hay pedo, no me lo tomo personal. ¿Pero cómo, cómo te la tiraron? ¿Por teléfono? ¿Te mandaron? Ah, sí, claro que sí, permíteme, te vamos a mandar un presupuesto. Tómala. No, de hecho, eso me pasó justamente cuando estaba grabando el programa de la mole, por eso lo mencioné, porque estaba fresco. Llegué al programa de la mole y tengo. Ah, o sea que es reciente eso. Sí, fue el año pasado. O sea, fue en noviembre, octubre del año pasado. Ok. Yo estaba llegando del programa de la mole y estoy en una agencia que se llama MPB y Mauricio, que es mi socio en una empresa que se llama Porciento y es mi manager también en esos temas, me manda un voice donde me dicen hombre, te quieren cobrar 300 goles. Y le dije, no, o sea, la neta, si así maneja esa persona su carrera, o sea, si realmente fue esa persona la que me cobró, respeto, o sea, no hay pedo, no me lo tomo personal. Yo cobro por conferencia, a lo mejor hay gente que dice, güey, ¿cómo cobras por una conferencia? Bueno, pues yo cobro por una conferencia. A lo mejor esa persona cobra por dar entrevistas. No, no hay pedo, o sea, cada quien su forma de ver la vida. 300 se me hizo una cantidad bastante excesiva, no te voy a mentir, pero pues era una persona también con mucho renombre. No, pues te hubiera dicho, ¿sabes qué? No me encuentro en la ciudad, nada más paga tanto, cubre estos costos de viáticos y voy. No, ahí sí estaba en la ciudad esa persona. O sea, sí, sí. Ahí estaba todavía. No, o sea, sí estaba en esa, sí estaba en la ciudad la persona y yo estoy seguro que la persona a la que yo invité, jamás se enteró que yo la invité, sino que fue la gente a su alrededor la que me quiso cobrar eso. ¿Deberías ir a decirle? Nah, si la veo, lo voy a decir. No, no, ahorita el mensaje. O sea, no, 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 yo no la tengo. O sea, no tengo esa persona en mi, en mi, en mi WhatsApp. Pero si algún día llego a conocer a esa persona, le voy a decir, oye, ¿paso eso? No, es más, ¿sabes qué? No, güey. Y que los vayan a una corredera. Ah, qué bueno que me dices porque mi manager me está robando. Digo, también pensé en cubrir, o sea, dije, ok, a lo mejor 300 no va a pagar, pero pues sí podría pagar cierta cantidad. Pero dije, ah, va a ensuciar la conversación. Si alguien no quiere venir al podcast, no, 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 no va a fluir como yo quiero que fluya. Entonces, por eso nunca he cobrado yo un espacio en, en, en mi podcast. Ah, y si te han hecho propuestas. Claro, güey, ahorita en, en, en tema político hay un chingo. Pero yo no, yo jamás he cobrado. Y han venido políticos a mi podcast y yo no cobro. Y sé que yo podría cobrar, pero en el momento en el que yo cobro por una conversación, ensucio todo, güey. Entonces, jamás he cobrado por, por una conversación, este, y menos en mi podcast, que ya es un espacio tan sagrado. Eh, y, y ya llega a la, a la conclusión de que no lo voy a hacer. Y no tengo nada en contra de la gente que cobra. Digo, es un espacio gigantesco. A lo mejor si viene un político va a acabar súper beneficiado por mi espacio y yo, o sea, para, para los ojos de alguna gente yo debería cobrar por eso. No, no, o sea, no lo hago porque siento que si yo recibo dinero, aunque lo comparta, automáticamente estaría sesgado, entonces prefiero no moverle. Y soy bien especialito, pues no tiene patrocinado en mi podcast. El patrocinador de creativo es el libro creativo. Usen el código creativo. Este, o sea, es por, y es precisamente para mantener la integridad de esa conversación. Por eso mis colaboraciones no son patrocinados de podcast, son menciones en historias, son publicaciones autónomas. Porque la conversación para mí es un espacio sagrado. Y si le meto el elemento dinero, la violo, literalmente, y no va a ser la misma después. Y cuando te llegan la, la propuesta, la invitación a, buenas tardes, somos un partido político, queremos una colaboración. Así es como te la, te la tiran. Sí, porque mucha gente piensa que es, a ver, Robertito, te voy a pagar este dinerito porque me invitas a tu programa. No, no. O, o. Sí, sí, o sea, sí, también es así. También. Bueno, a mí me lo han tirado. Están buscando espacios en donde dialogar y te dicen, pregúntame lo que quieras. O sea, el discurso es, ven al programa, pregúntame lo que quieran y te pagamos por el espacio. Y hay, seguramente, programas de radio y programas de noticias en donde la gente, o sea, van los políticos, cobran una lana y no es como que el, 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 el conductor tiene una línea editorial. Pero a lo mejor ni siquiera sabe que está cobrando ese espacio. Pero claro, o sea, es, 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 o sea, sí también funciona, pero también funciona. Y voy a hacer una colaboración. Mi regla para colaborar en, en ese tema es jamás colaboro con partidos políticos o políticos en campaña, pero sí puedo colaborar con gobierno. He dado conferencias en instituciones de gobierno. O sea, cuando el gobierno ya esté electo, me permito colaborar porque ya no siento esa presión de estoy en campaña. Cuando alguien está en campaña, ahí sí no me meto, güey. ¿Y cuál es la persona que le tienes el ojo? ¿De qué? Para invitarlo. ¿En, a creativo? Pues hay varios, la neta. O sea, me encantaría tener un creativo con, con López Obrador, por ejemplo, con Peña Nieto, con Salinas de Gortari en el tema político, me encantaría tener. No, con Salinas iba a ser una, sí, sí, algo chingón. Digo, en cuestión de, de, de diálogo. Aunque sé que mucha gente te, hey, ¿por qué invita a ese pinche pelón? Te van a decir. Pero la neta, sí, yo, yo sí quisiera verlo, güey, a ver qué tiene que decir. Claro, y, y digo, con gente que, me gusta mucho invitar gente que piensa bien diferente a mí. Este, porque, digo, me madrian mucho con esto, pero el, el, el lema del podcast es que conversar en una sociedad polarizada es un alto, es un acto de rebeldía. La conversación te permite humanizar al otro, y lo dejas de ver como un antagonista, empiezas a encontrar puentes en común entre tu postura y la de él, y empiezas a empatizar, y para mí es el mejor antídoto a la división o la dicotomía de fifís y chairos, o de blanco y negro, o sea, todo eso, la, la, la conversación lo soluciona, porque quieras o no te identificas con ciertas partes de esa persona, entonces el gap entre los dos deja, se empieza a borrar un poquito. No sé, güey, digo, o sea, me encantaría tener, como te digo, un creativo con ellos, pues músicos hay muchos con los que me gustaría tener, me encantaría que le cayera a Babo, que le cayera a Alemán, me encantaría que le cayera, este, Nata de la Furcade, Jimena Zariñana, León Larregui, me encantaría que le cayera, Mon Laferte, El Canelo, este, me encantaría. Invítete a Belinda. Me encantaría que le cayera a Belinda, me encantaría que le cayera. Sí, porque ella, ella, ella sí, 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 jalaría, ya, ya fue a un podcast de un chaval, lo que se llama, eh, Whatsopa, me parece. Whatsopa, sí, saludos a Whatsopa, no sé de qué había hecho su podcast, pero, pues, me encantaría tener también un, un, un creativo con ello, este, hay mucha gente, la neta, te digo, yo percibo lo interesante, entonces, si hay alguien que se me haría interesante en una conversación, la voy a tener. Oye, güey, la neta, me, me equivoqué, no era Whatsopa, era Daniel Sosa, güey. Ah, era Daniel Sosa, pues, saludos a Daniel Sosa, el que tenía. El que fue, el que invitó a Belinda, güey, qué pena. Pues, saludos a los dos. Saludos también a Whatsopa y, pues, también que le caiga al, al, puedo creer, no sé si Whatsopa tenga un podcast, güey. No sé, no sé dónde se me salió eso, güey. Sí. No sé, pero yo creo que se tiene un parecido, ¿no crees? Sí, se parecen un poco, pero también digo Whatsopa y Daniel Sosa también le caer, estaría chido que le caieran a. Órale, sí, sí, sí. A creativo. Eh, bueno, de los que has, todos los podcasts que has grabado, hubo alguien que dijiste, ah, me hubiera gustado más tiempo, o sea, que el tiempo se te ha ido envergiza. Sí. Y que tú supiste, tú sabías que habían más temas. Ah, muchas veces me pasó eso con Richo Farrell, que el capítulo 40 minutos, porque el güey vino a grabar con la mole, este, le cayó y el vato tenía que irse al aeropuerto, entonces salió un poco tarde y grabamos un podcast en Putiza que yo sé que puede, que pudo haber sido mucho, mucho más profundo. Me pasó también con Al Ramones, con Odín Dupeirón, me pasó con Alex Fernández, y me pasó porque precisamente esos podcasts, yo los grabé, hubo un tiempo en que creativo, se cuenta que lo tomaban como si fuera un programa, entonces venía la gente a hacer promoción de medios y creativo era como un programa más, entonces me daban una hora nada más, entonces como era un slot de una hora, muchas veces quedaba mucho a deber. Ah, o sea, te decían, nomás te puedo ofrecer una hora. Nomás tengo una hora porque después de creativo tenían otro programa, se cuenta que iban de gira de medios, entonces tenían ya todos los programas agendados. O sea, con el de Al Ramones fue igual. El de Al Ramones fue igual, el de Al Ramones también hubiera estado chido hablar más tiempo. El de Odín también, que Odín me hice muy amigo. Odín ya lo conocía, pero me hice muy amigo también de él y anda haciendo ahorita un proyecto que me invitó a Ciudad de México, entonces también con el de Samuel García también me pasó. El de Samuel García también lo va a tener una hora y siento que el capítulo estuvo como muy apresurado y con Samuel García también me hubiera gustado tener más tiempo, que yo creo que lo va a acabar invitando. Digo, en ese capítulo salió un clip que se sacó, o sea, se viralizó de una manera en la que yo nunca había visto que un clip de mi podcast se viralizara al nivel de que llegó al presidente, entonces ahí hay un podcast interesantísimo. En el mañanero, ¿no? Ajá, interesantísimo por suceder. Y ahorita que me dices eso de los, del clip de los 50 mil pesos. Sí. Que lo recortaron. Él fue tu invitado, tú, pues tú lo conoces o no, no sé. Digo, yo lo vi completo. Sí. Ese podcast. Entonces yo ya, yo, yo sé que sí fue, salió de contexto en mi punto de vista, pero por ejemplo, en tu punto de vista, si crees que lo sacaron de contexto. En mi punto de vista, digo, a Samuel yo lo conozco, tengo una relación cordial con él, güey. Este, yo he ido a su programa, o sea, hemos ya, 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 ya he tenido yo un acercamiento de que yo fue su programa y ya lo conocía antes. Lo invito a este programa, el capítulo te digo una hora y le, yo le pregunto de, le pregunté sobre si creí, algo de una relación entre la política y la folentropía y que si, y que si él no sentía que el hecho de tener tanto dinero lo aliena del mexicano promedio. Entonces el vato da una respuesta honesta y el güey dice que, o sea, creo que lo que le acabó perjudicando fue que dijo la palabra sueldito, que evidencia una falta de tacto porque 50 mil pesos para la mayoría de México es mucho dinero. Entonces, para mí se les, se les sacó de contexto en el sentido de que solamente agarraron esos cinco segundos, no pusieron toda la pregunta. Había obviamente una agenda de alguien que él se lo quería chingar, este, para, o sea, hubo una planeación detrás de otro partido político de alguien que quería tumbarlo y pues acabó explotando al nivel de que acabó explotando. Creo que sí se le sacó de contexto, pero creo que también evidenció el comentario sueldito una falta de tacto, pero también es su realidad. O sea, el vato le va, y ya lo he dicho antes, lo dije en cosas, al vato le va muy bien en la vida. O sea, ¿qué prefieres? Un político que te diga que 50 mil pesos para él es mucho cuando realmente no es tanto o alguien que te sea frontal y te diga, güey, pues no sé cuántos millones de pesos gana ese vato, pero para mí 50 mil pesos no es tanto. Entonces, está, está, está extraño porque San Pedro, que es de donde él vive y donde yo vivo, es 50 mil pesos no es lo mismo que para el resto de México y yo sé que a lo mejor me saquen este poco de contexto, pero es, es que el pedo todo es relativo, güey. O sea, 50 mil pesos para un vato en California tampoco es mucho dinero, porque volteando hamburguesas ocho horas al día, seis días por semana, gana 50 mil pesos. Entonces, todo es cuestión de perspectiva. Si tú agarras un comentario y lo pones en un lugar en donde no, en donde sabes que va a causar ruido, pues va a explotar. Entonces, pues no sé, güey, es un tema bastante, bastante complejo porque de cierta forma le dio razón a mi pregunta en decir, ok, no evidencia eso, la falta de tacto. O sea, esa respuesta le dio razón a mi pregunta, pero también, pues eso, ok, ¿qué prefiero? ¿Alguien que me diga mentiras como político o alguien que, digo, también siento que lo dijo inconsciente? O sea, no es como que el vato premeditadamente dijo la palabra sueldito. Y al vato lo criticaron mucho. ¿A ti no te criticaron? Por ese clip no, la neta. O sea, yo nada más me acuerdo que me metí a Twitter, vi mi timeline lleno de notificaciones de que no vames y empecé a ver que un chingo de gente lo empezó a compartir, que ahí fue donde se me hizo curioso porque todos compartieron el mismo clip, todos lo compartieron a una hora similar y el mismo día. Este, se me hizo un poco hojón, pero no, a mí no me llegó hate, la neta. Háblame sobre cómo ganas dinero con tus libros, porque es bien sabido que muchos youtubers lo que quieren hacer es sacar su libro. Sí. Y venderlo y todo. En este caso tú que tienes uno o dos. Tengo dos libros y el tercero viene en camino. Ya estás escribiendo. Ya está escrito. Desde el año pasado. A ver, para la gente que no sabe, bueno, a mí me han propuesto mucho. No, quiero un libro. No. Sí. O todavía no. Pero, ¿un consejo que me puedes dar a mí? Pues es que depende el acercamiento que le des al libro. Digo, no sé, o sea, hay mucha gente que quiere sacar un libro para tener una fuente más de ingresos. Yo quise sacar mi libro para que sea mi principal fuente de ingresos. Yo quise que toda mi carrera girara alrededor de las investigaciones que yo hago en mis libros. Entonces, por ejemplo, mi libro creativo cuando yo lo escribí me da toda una cantidad de impresionante de temas que yo podía después traducir en un podcast. Pero siempre que grabo un podcast menciono mi libro creativo. Entonces, es una forma de publicidad bastante orgánica porque los temas de los que sé, pues son de los que escribí, güey. Entonces, para mí fue algo muy natural el migrar del podcast al libro, del contenido al libro, porque sabía que el motor de todos mis temas de conversación son el libro. Si no hubiera escrito el libro probablemente no haría podcast como los hago. No tendría esa profundidad en los temas porque no me hubiera clavado. Con el nuevo libro es lo mismo. El nuevo libro sería una oleada de temas gigantes a los que ya les invertí tiempo de investigación y que después voy a acabar publicando en un libro y que después me ha dado tarde, pues de temas en un podcast. Entonces, para mí el libro fue una transición muy natural porque yo quería no ser un youtuber que saca un libro, sino un autor que hace videos en YouTube. Quería dar como ese salto. Que es difícil porque yo empecé haciendo videos y después saqué el libro, pero honestamente la actividad que más me gusta hacer y lo que más me da mi valor es escribir libros. Entonces, yo estoy ahorita trabajando en voltear precisamente el convertirme en un autor que hace videos en un vato que hace videos que tiene un libro. Entonces, esa fue como mi justificación y así lo he estado tratando. Y pues, digo, ¿cómo gano dinero? Pues saqué el libro, lo vendo en mi página de internet. Pero no lo puedo encontrar en Sandbox o en Liverpool. No, todavía no porque fue un pedo. La neta sí lo quise meter en librerías, pero tenía que meter con un editorial y no quise meterlo con él. ¿Y cómo funciona el tema ese de las editoriales? Pues el tema de la editorial es que tú sacas un libro con ellos, les das un porcentaje gigantesco de las ganancias. ¿Más del 50? No, un chingo más. O sea, un buen contrato te da un 12%. O sea, yo me acuerdo. O sea, yo saqué el México lindo y querido diario, le fue muy bien. Hubiera sido bestseller si hubiera salido en librería y fue bestseller independiente. Se acercan varias editoriales, me ofrecen contratos y digo, no puede ser, güey. Se lo mando a pues autores ya publicados con muchos libros vendidos y me dicen, güey, es un gran contrato, güey. O sea, para hacer tu segundo libro y el primero con ellos es un gran contrato y era un 12 o 13 por ciento que me estaban. Y los demás dan como el 5, ¿no? Me parece. A los jodidos, o sea, a los que no tienen, digo, no a los jodidos. O sea, a la gente que se lo joden, es lo que quise decir. O sea, a los que se cogen, les dan como 5 por ciento. Pues en las disqueras también funciona igualito. ¿Qué digo? Tampoco es satanizar el trabajo de las editoriales. Creo que hay gente que sí se beneficia de firmar una editorial. Si es una persona que solamente quiere escribir un libro, no se quiere meter en nada sobre ese proceso, ok, pues te conviene. Si es una persona que no tiene una audiencia ya consolidada, consolidada, perdón, y no tiene intenciones de trabajarla, ok, pues te conviene. Yo, que soy una, o que en ese momento era una persona que ya había publicado un libro, ya sabía el caminito, ya lo había registrado bien de autor, ya tengo una audiencia, ya tenía todas esas variables palomeadas, pues no me conviene meterme un editorial. Entonces, por eso no lo metí a ninguna tienda, porque tienes que pasar, este, por el filtro de las editoriales para entrar en la gran mayoría de los casos. Ahorita sí me gustaría volver a negociar, porque ya estoy en otra posición completamente diferente a como estaba cuando negocí inicialmente, y decir, ok, podemos hacer una sinergia chida. A lo mejor mi tercer libro lo distribuyo en Gandhi o en Sanborns, y hago una firma de libros nacional en sus sucursales. O sea, ya estoy en otra posición, pero no lo he hecho. ¿Y no has hecho eso de hacer una firma de autógrafos y vender tu libro y firmarlo? Sí, digo, todas las conferencias o los eventos que yo hago, vendo mis libros, y al final me quedo ahí a firmar y tomar fotos. ¿Cuánto vale tu libro? El libro vale en la página 200 pesos. Y un libro promedio te cuesta unos 400, ¿no? O sea, en Sanborns eso es lo que valen. Sí, en Sanborns vale como 400 pesos. Este, sí, es más barato. Sí, porque ahí, de hecho, ahorita fui a comprar el agua, los aguas hace rato, y miré el leucito de Comunica, el de Dross, Lele Pons, y pues tan, tan caros. Bueno, supongo que ahí es por la tienda, ¿no? La parte de los... Es que el pedo es que ahí, o sea, es que te cogen un chingo de formas, o sea, te coge el editorial y luego aparte te coge la distribuidora. Entonces, según yo, como que he entendido, por ejemplo, si tú pones tu libro en alguna tienda, llámese Gandhi, llámese Sanborns, y si estoy mal, Gandhi, contáctame y ojalá meterlo, si no es así, ¿verdad? Pero según yo es, tú firmas un contrato con tu editorial, ponle que te dan, en un buen caso, el 10% de esa utilidad. Entonces, tú vendes tu libro a 400 pesos, pero de esos 400 pesos, la mitad se los queda a la tienda, güey. Entonces, realmente es un 12% de la mitad, o sea, es un 6% neto. Sí, es lo que te voy a decir, porque mucha gente dice, ah, Luisito comunica, a ver, su libro, vamos a Sanborns, su libro vale 500 pesos, y le dividimos de que a lo mejor se quedan, pero no, güey, con esto es la mitad de la mitad. Y luego también te cogen en el sentido de que, ok, yo voy, imprimo en una imprenta en Ciudad de México, que es una imprenta muy grande, le imprime la CEP, y como yo soy el contacto principal, a mí me sale a un buen precio, güey. El pedo es que si yo quisiera meterlo con editorial, ya no podría imprimir con ellos, tendría que imprimir con la imprenta, del editorial que me va a cobrar el triple por el ejemplar. O sea, aparte le sacan lana por ejemplar, güey. Entonces, es un negocio que está, a mi humilde opinión, explotando a los autores. En ese sentido, güey. Digo, en mi caso, ¿verdad? Porque a lo mejor hay gente que dice, yo nada más quiero publicar un libro y que esté en tiendas. Bueno, entonces ahí se te comien el camino editorial. Yo vivo bajo la premisa de que la chinga vale la pena. O sea, vale la pena, valió la pena meterme esa chinga para sacar mi primer libro, atorarme en la burocracia de indautor, irlo a registrar, porque ahorita soy dueño de mi libro, güey. O sea, ahorita lo puedo vender al precio que yo quiera porque no hay nadie metiendo mano en el pastel. O sea, soy yo. Soy 100% el dueño de mi libro. Por eso creo yo que la chinga vale la pena. Pero no todos creen eso, ¿verdad? Bueno, pues ya hablamos de tus libros, de Facebook, YouTube, de las formas que ganas dinero. Y la última pregunta, ¿cómo estás con el tema de impuestos? Bien, Alcián. Bien. Te lo digo porque mucha gente ha de pensar que nosotros no pagamos impuestos. A la chinga. ¿Verdad que te dicen? Ay, a mí me dicen, ah, mira, te ando buscando el SAT o, ah, ¿y por qué no pagas impuestos, puto? Sí. Y la gente no sabe que este tema de ganar dinero en plataformas tienes que pagar impuestos. Sí, digo, hubo un tiempo en el que sí estaba un poco más ambiguo y eso cambió definitivamente cuando PayPal lo forzaron a que ya no pueda retener dinero. Ahí se cayó todo ese, ese luz. Porque ya PayPal nomás te lo retiene 24 horas. Sí, y luego te lo deposita al banco y en el banco pues tienes que, que facturar, ¿verdad? Tienes que, que rendir, o sea, decir dónde vino el dinero. Entonces, esa, esa ventanita, o cuando menos, yo no sé si hay otra forma de, de hacerle, pero esa ventanita de que podías guardar dinero en dólares ya no está ahí. Que a mí se me hizo una mamada porque, pues, la neta te forza a tener tu dinero en pesos y ese dinero, pues, en teoría, no, no sé, eso es otro tema aparte. Pero en el tema de impuestos, claro que pago impuestos, si no, pues ahorita tendría un target en la espalda. Afortunadamente mi papá me ayuda con eso, mi papá me ayuda todo el tema fiscal, entonces yo no me he tenido que meter tanto, pero mi papá tiene todo eso en orden, güey. Sí, yo, yo te lo digo porque yo en el dos, dos mil quince, dieciséis, diecisiete no pago impuestos, güey. Sí. Yo ganaba mi dinero de YouTube y nada. Sí, yo la primera vez que di conferencias cobraba cinco mil, seis mil pesos y me la daban efectivo y no los facturaba. O sea, tenía que dieciocho años, diecisiete años. Sí, pero por ejemplo, una transferencia de ochenta mil pesos. Eso ya lo tienes que ver. Dices tú, ay, güey, tío, ahí me llegaban transferencias así y no pagaba impuestos, güey. Tío, también creo que hay una prórroga y hay varios, no sé cómo se llaman, régimenes. Sí. Con los que te puedes, con los que te puedes dar de alta en el SAT, en el que si eres un negocio informal, te dan como un año de prórroga para que empieces. Sí, es el, el, este, el RIF. Ajá, el RIF, ándale. Sí. Entonces, también, pues, hay como un periodo de prueba en el que, la neta, pues, no te enseñan a pagar impuestos en la escuela, güey. O a mí cuando no me enseñaron. No, a mí tampoco. Fue, métete el putazo y a la madre. No, yo ni, yo ni siquiera sé, güey. Yo tengo mi contador y hay una factura y a mí me hace todo. Sí. Pero sí, ahorita ya, o sea, ya cuando menos mi negocio y mi industria ya está cien por ciento. Es una, eres una empresa o eres persona. Soy una persona, soy una persona física, pero la empresa me refiero a la tienda. La tienda está, pues, o sea, está libro por libro validado cuánto. Ok. Cuánto se genera. Y digo, está chido porque la neta, los libros no pagan IVA. Entonces, es también otro plus. ¿Por qué? Hay un, hay una, hay una cláusula en algún lugar que los libros son IVA 0. Entonces, está chido eso. No, está bien para promover la lectura. Promoverla, sí. Ah, qué bueno. Pues, bueno, amigo Roberto, pues, ya se nos acabó el tiempo. Este, pues, muchas gracias por haber venido. Un abrazo, vemos ya cuando regrese a, a Monterrey, a ver si grabamos otro, a ver si la gente le gusta. Nos aventamos otro ahí. Yo sé que hay más cosas que platicar. No, pues, hermano, gracias por la invitación. Este, ahí también sacamos un episodio creativo. No sé si ya sale, ¿cuándo va a salir esto, güey? Yo creo que esta semana. Ah, bueno, entonces espera en el episodio creativo. Sí. Vamos a viajar en el tiempo, este, porque todavía no sale. El tuyo es el 101, ya te había dicho, entonces. Más en el 97. No, es el 98. Ocho. O sea, ponle que en dos semanas sale. Y está bien para, para dar espacio. Sí, no, no, está bien, está bien. Sí. Bueno, sale, pues, este, pues, raza, pues, aquí compartan el podcast, dejen su like, suscríbanse, y adiós. Sobres. Ah, madre.